¡Bravo! No entiendo que bien te queda el papel Después de todo parece que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente en las llaves de tus besos Mentiste cederamente y hoy te lo cayó por el sol Un teatro, lo tuyo es puro teatro Falsetas vienen saliendo ¡Gracias! Gracias.